Buenos días, este es el vídeo de apertura de hoy jueves 30 de enero donde estamos un poco como ayer, ayer si recuerdan había una subida enorme cuando me conectaba con ustedes para ver el vídeo y les decía que no entendía muy bien por qué estábamos subiendo, luego ya vieron lo que pasó bueno, pues hoy estamos un poco igual, ya ven, pequeñas alzas, muy pequeñas, futuro del Dash, Eurostox, casi nada el del Mini 024, el boom al revés mala señal y las divisas, pues solo hay movimiento, euro contra yen menos 0.15, euro contra dólar menos 0.21 atención al nivel del euro, esto es fatal para la recuperación de la economía europea y la divisa dólar contra euro baja 0.15, en fin, les digo lo mismo de ayer, no sé muy bien por qué estamos subiendo, no hay ningún motivo puede ser que tengamos rebote, claro, habrá que tener rebotes, pero desde luego las noticias pues no son muy buenas, vamos a dar un repaso rápido y tenemos por un lado cierre muy flojo de Wall Street, fíjense que velorio, parece un velorio de semana santa dentro de los nazarenos, negro se ha ido otra vez al soporte de la media de 100 y ahí se paró otra vez, ya veremos si al final resiste o si no resiste, pero no sentó nada bien el tapering de la reserva federal que volvió a rebajar en 10.000 millones de dólares en las compras de activos, había, por lo visto había quien esperaba que se apiadaran un poco de la situación de los países emergentes y no lo hicieran, pero al final si se hizo, era lo más esperado y bueno, no se lo tomó bien la bolsa segundo, la bolsa china esta noche, pues mal otra vez, las bolsas asiáticas en general, mal, PMI de China de manufactura se confirma en 49,5 es decir, otra vez por debajo del nivel de contracción, mal asunto y tenemos además pues fuertes bajadas en las divisas de países emergentes ayer ya les anticipaba en este vídeo que no servía de nada subir los tipos de interés, la lira turca estaba subiendo por la mañana el 4% y terminó al final bajando el 0,4% después de haber doblado los tipos de interés en la economía con el efecto devastador que eso va a tener en el crecimiento y el efecto devastador que va a tener en la inflación, todo esto a mí me recuerda muchísimo lo que ya vivimos con la crisis de las divisas asiáticas a mediar de los años 90, también empezaron igual subiendo tipos de interés y todo esto y al final aquello fue una cacería, el problema de los países emergentes es un problema muy grave y que no se va a solucionar rápido, así que cualquier pensamiento de invertir en países emergentes debe descartarse por el momento, ¿por qué? pues porque se han pasado cinco años recibiendo una lluvia de dinero procedente de los excedentes de las medidas de los bancos centrales, de la Reserva Federal sobre todo. Claro, nadie protesta cuando le llueve el dinero pero esta lluvia de dinero produjo un efecto parecido a lo que pasó en España con los tipos tan bajos cuando estábamos creciendo a toda pastilla que provocaron al final la burbuja inmobiliaria, esto mismo les ha pasado a los países emergentes, tienen una especie de burbuja económica general por culpa de estos excesos de entrada de dinero no es bueno ni entrar demasiado poco ni entrar demasiado, entonces claro ahora ese dinero ya no encuentra un buen nicho ahí, va a ir saliendo poco a poco y eso va a ser un proceso largo y doloroso. Solución pues muy difícil, el amigo del Bundesbank ya está con sus teorías, ayer dijo que lo que tienen que hacer los países emergentes son, a que no saben lo que dijo, reformas estructurales, bueno en fin, vamos a dejarlo ahí. Por lo demás comentar que Facebook dio resultados ayer por la noche que fueron mejor de lo esperados o al menos está subiendo una barbaridad con lo cual es de suponer que son mejor de lo esperado y a destacar que Santander ha dado resultados esta mañana, hay multitud de titulares en las agencias de noticias y en principio ha dado 4.370 millones de euros de beneficio, casi el 90% más que el periodo anterior, pero los analistas al menos según el dato que yo tengo de Reuters esperaban 4.540, recuerdo que ha salido 4.370, es decir, habría salido a pesar de la fuerte subida un poco peor de lo esperado. Desde el punto de vista técnico, mucho ojo con ese soporte de la media de 100 en el mini, mucho ojo con el 3.000 en el futuro del Eurostos que de momento aguanta por los pelos y el IBEX pues sigue mil a mil no me toques, la parte buena es que no ha atravesado la nube de Ichimoku hacia abajo y eso es bastante positivo. Al final se produjo tal y como esperábamos el rebote, el pullback hasta los 10.000 y ahora vamos a ver, tras haber llegado a 10.000, si ahora volviera a atacar y se pusiera por encima sería un respiro total, se podría respirar, aquí no ha pasado nada, pero mucho cuidado, si tras llegar al pullback en 10.000 ahora pierde el mínimo relativo anterior y cruza la nube Ichimoku hacia abajo, nos estaría diciendo que el 10.000 se ha perdido definitivamente, que está actuando como resistencia y el panorama técnico se deterioraría muchísimo, porque fíjense que no hay soporte hasta 9.200, así que esperemos acontecimientos en los próximos días. En suma, apertura ligeramente alcista, no se sabe muy bien por qué, algo de rebote, las noticias siguen siendo malas, las divisas emergentes esta noche han vuelto a bajar, sigue la tensión, el tapering de ayer de la Reserva Federal no les ha sentado bien y si la fuente de inestabilidad de los últimos días fueron las divisas emergentes, está claro que esa inestabilidad sigue ahí a lo margen de que podamos tener algún rebote técnico. Así que prudencia, suerte y hasta luego.